Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobre las estrategias de prevención del delito en entornos digitales relacionados con la protección de la indemnidad sexual de los menores. Y digo reflexiones porque trataré de, por la escasez del tiempo, simplificar con los riesgos que la simplificación conlleva. Voy a simplificar y tratar de evitar datos de detalle a los que me remito por la bibliografía que les he entregado. Estrategias de prevención. Estrategias de prevención. Es decir, voy a intentar hablar de la prevención como paradigma opuesto a la reacción. ¿Cómo prevenir ex ante la comisión de hechos delictivos en entornos digitales? Por entornos digitales, pues se entiende todo aquello que escapa al mundo o al espacio físico, no real. A veces se contrapone el mundo real al mundo virtual. El mundo virtual es mundo real. E incluso vamos cada vez evolucionando hacia un momento en el que se confundirá lo virtual con lo físico. E incluso, sin ir más lejos, la imagen de dos adolescentes que, estando a 10 metros de distancia, se comunican a través del WhatsApp. Y esto lo vemos, ¿no? Bueno, como las nuestras relaciones sociales están cada vez más mediatizadas por las TIC, es una realidad. Todo ello, todas esas estrategias de prevención, voy a tratar de aplicarlas a la protección de la indemnidad sexual de los menores. Claro, como ha señalado la doctrina penal en repetidas ocasiones y de forma unánime, se habla de indemnidad sexual y no de libertad sexual porque el menor no goza de una madurez sexual que le permita autodeterminarse sexualmente. Y, por tanto, aquellos delitos que atentan, que lesionan el bien jurídico de su sexualidad, no atentan contra su libertad, sino atentan contra su indemnidad. Porque el menor no puede consentir. Y todo consentimiento de un menor en materia sexual, legalmente, se presupone que está viciado. Su consentimiento no es válido a efectos del derecho. Bien, tratar de hacer reflexionar. Y, para empezar, me gustaría intentar exponer rápidamente la evolución que ha sufrido la sociedad actual hasta el día de hoy, cómo hemos llegado al estado actual en materia de riesgos de la indemnidad sexual de los menores en espacios virtuales. Y, para ello, creo que sería bueno, y esa es la intención de esta presentación, por breve que sea, me gustaría poner a nuestra sociedad actual en el diván y hacer pensar cómo hemos llegado a este punto. Bueno, recientemente, no sé si siguieron la entrevista de Oprah a Lance Armstrong, en la que, bueno, en repetidas ocasiones Lance Armstrong decía no sé lo que estaba haciendo ahora mismo, me estoy dando cuenta de lo que he hecho durante toda esta vida después de vivir en una gran mentira. Bueno, pues, Internet realmente se ha convertido en un gran monstruo, con muchas posibilidades positivas, de las que aquí ahora no hablaremos, lamentablemente, pero con una gran vertiente de riesgo para todos los usuarios. Me venía también a la cabeza, seguramente lo conocerán, la descripción que hace Valle Inclán en Luces de Bohemia, cuando habla de que nuestros héroes clásicos han ido a pasearse al Callejón del Gato y cómo, a través de contemplarse en ese Callejón del Gato, en cristales cóncavos o convexos que contribuían a deformar la realidad, era un instrumento que utilizaba Valle Inclán para exagerar, para criticar, para fabricar lo que él denominó el esperpento, esa deformación de la realidad. Bueno, en Internet, si nos paseamos por Internet, nos damos cuenta que la realidad muchas veces supera la ficción, pero la realidad que vemos en Internet no se corresponde con la realidad muchas veces que palpamos en la vida diaria. Y trataré de explicarme con ese concepto de habitualidad y normalidad. Un comportamiento habitual no es un comportamiento normal. Cuando, en términos de pornografía infantil, vemos cómo Internet está inundado de imágenes pornográficas, uno podría extraer la conclusión de que esa actividad es, en cierto modo, normal. Y no es así. Vamos a ver cómo se puede, en términos de prevención, arbitrar medidas que ayuden a prevenir toda esta producción de pornografía infantil y toda esta victimización de menores a través de las nuevas tecnologías. Sabiendo que, en el ámbito de la pornografía infantil, vamos a tener que hacer frente a un gran negocio, muy rentable, y que, en el ámbito de la pornografía y de la pornografía infantil, lo digo porque, a veces, la línea, la distinción entre pornografía de adultos y pornografía infantil no es tan nítida como nos gustaría que fuera. Y, para ello, voy a intentar explicar que el entorno virtual se ha visto modificado por tres grandes revoluciones. La revolución sexual de los 60, con todas sus implicaciones de permisividad sexual, de promiscuidad y de tolerancia hacia el material pornográfico en general. En segundo lugar, la revolución adolescente, con todos también los cambios que ha aparejado la modificación de la estructura familiar y de los nuevos paradigmas pedagógicos y educativos. Es decir, cómo el adolescente se ha puesto en una posición de igual a igual con quienes deberían formarle, educarle, guiarle. Y, en tercer lugar, la revolución tecnológica, obviamente. Cómo la tecnología ha abierto una brecha enorme entre, una brecha digital, se denomina, entre los que pertenecen a esa generación, los nativos digitales, los que ya han nacido inmersos en una cultura de la comunicación y de la expresión absolutamente digitalizada, y aquellos que estamos todavía en la caverna. Estas tres revoluciones explican un poco, o, en cierto modo, explican mucho, cómo hemos llegado a esta circunstancia en la que la indemnidad sexual de los menores está a flor de piel. Está a flor de piel. Se han juntado el hambre con las ganas de comer. Es decir, si juntamos en un mismo pote Internet, ausencia de medidas de vigilancia y las hormonas de los adolescentes, el cóctel es explosivo, realmente. Internet, porque Internet se configura como un espacio especialmente criminógeno. Ya desde la publicación, en el año 2002, de Neil Cattial, en Estados Unidos, publicó un artículo muy interesante sobre la arquitectura digital como instrumento de prevención del delito, en el que señalaba obviedades de las que no se había reflexionado, como que Internet es un lugar oscuro, porque Internet fomenta unas relaciones anónimas. Del mismo modo que, en términos de prevención del delito, la iluminación pública en las calles ayudó a rebajar el nivel de delincuencia, la iluminación del espacio oscuro que supone Internet, a través de mayores medidas que reduzcan el anonimato, podría una rebaja de la victimización y de las acciones delictivas, porque el anonimato es un factor claramente relacionado con la criminogénesis. Las TIC, por tanto, ayudan a fomentar esa criminogénesis, citando a un conocido autor norteamericano del mundo de la farándula, Barnum, decía que cada día, cada minuto, nace un idiota nuevo. There's a sucker born every minute. Parece como que la tecnología agudiza la chique de la humanidad. La falta de reflexión, la falta de madurez, porque hacemos cosas que uno no supone hacerlas en el mundo real. ¿Qué consecuencias tiene esto que acabo de describir en la protección de la indemnidad sexual de los menores? En primer lugar, me gustaría resaltar que ese cambio circunstancial importante lleva a que los menores al papel que se atribuye a la voluntariedad por parte del menor sea viciada o no. Intentaré, en el poco tiempo que tengo, distinguir cuando la voluntad de un menor, aunque esté viciada por presunción legal, es decir, un menor no puede a veces consciente y a veces no consciente. Es decir, cuando hay una relación iniciada a través de un contacto, a través de internet o de un entorno virtual que finaliza con una relación sexual, bueno, esa relación sexual puede ser consentida o no consentida. Si es de un menor, aunque sea consentida, estará viciada y, por tanto, será penalmente relevante. Si no es consentida, evidentemente, ahí habrá una preponderancia del uso de la fuerza o del uso del engaño o del uso de medidas que, realmente, en sentido material, lesionen la voluntad del menor. Bueno, en uno y otro caso, el derecho penal va a estar ahí a la espera y va a estar interesado en intervenir. Pero, desde un punto de vista criminológico, nos va a interesar adelantar esa intervención o esas medidas de prevención a momentos muy anteriores. Claro, en este foro, en esta jornada, podríamos aplicar una triple perspectiva de análisis. Desde el punto de vista del derecho penal, nos van a interesar solo unas conductas, las conductas penalmente relevantes, es decir, las conductas que, realmente, afecten a la indemnidad sexual de los menores cuando se han visto vulneradas. Y ahí quedarán, pues, muchas veces a las puertas del derecho penal conductas de acercamiento, ahora con el, bueno, pues, la nueva tipificación del artículo 183 bis, del código penal, se ha, bueno, se ha tipificado una figura delictiva, un delito autónomo de acercamiento como un primer paso que, en realidad, no es ni, no hay ningún acto ejecutivo porque si no sería la tentativa de un delito contra la libertad sexual, pero se ha tipificado una, se ha adelantado la barrera de protección. Claro, eso, el derecho penal, ahí, pues, cada vez va adelantando las barreras, pero a nosotros nos va a interesar buscar medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria que adelanten todavía más ese objetivo de evitar que en un lugar concreto confluyan un delincuente motivado y una víctima potencial. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo sobre todo cuando el menor quiere? Y ese es el gran problema. Ahora citaré un trabajo interesantísimo del año 2004 de David Finkler y Kimberly Mitchell sobre, bueno, los delitos iniciados a través de Internet, ¿cómo intentan, bueno, pues, tirar por el suelo el mito de que en realidad estamos ante una víctima ingenua que se ve engañada por un ofensor motivado? Eso, al menos en base a ese estudio, pienso que es un estudio capital para entender la victimización de menores en Internet y para, sobre todo, arbitrar estrategias de prevención. Si partimos en la realidad de que esos menores han buscado esos contactos y no se han visto engañadas en cuanto a la edad y a la finalidad de ese contacto de un adulto buscando una, bueno, pues, una atracción sexual clara, ¿no? Claro, pues, entonces, no bastará con lanzarle un mensaje al menor diciéndole no contactes con extraños. Si quiere contactar con extraños, entonces, tenemos que adelantar esas barreras o ver cómo, en términos educativos, cómo vamos a ayudar a esos menores a entender que esas relaciones menor-adulto no llevan a ningún sitio y les van a producir unas secuelas de las que no son capaces de ser conscientes. ¿Por qué Internet resulta tan atractivo a los menores? Hay que preguntarse por qué les resulta tan atractivo. En base a una revisión de Valkenburg y colaboradores suyos, se apuntaban tres grandes características. ¿Cómo Internet facilita las posibilidades de anonimato? Es decir, para los menores, el hecho de poder interactuar a través de Internet les facilita poner a disposición de los otros los elementos que ellos quieran. Y si un menor es más tímido o es menos tímido, pues a la hora de chatear, a la hora de intercambiar en Facebook, pueden escoger qué fotografía cuelgan en Facebook, qué mensaje envían a un amigo. En base a la segunda característica que mencionan estos autores, la asincronicidad. Pueden decidir cuándo responden ese mensaje y pensarse una respuesta y meditarla en términos de privacidad. Les ayuda. Decidió eso todo a mantener el control de la situación. Les da más control, les da más seguridad, cosa que el menor siempre está en ese terreno de la inseguridad permanente. Y después, un factor muy importante, les da accesibilidad a toda una serie de contenidos a los que están abocados los menores porque están ávidos de explorar cuestiones relativas a la sexualidad. Y por lo que decíamos antes, acceden a Internet a todo un mundo muchas veces deformado en el que lo patológico se confunde con lo real. Y esos menores en el fondo beben en base a una teoría mimética beben de lo que ven en el mundo de los adultos. Por eso decía antes que las líneas entre la pornografía de adultos y la pornografía infantil es difícil de separar. En una sociedad con unas altas dosis de pornografía, una sociedad pornificada, ¿qué mensaje le estamos lanzando a los menores? No, cuando cumplas 18 años, entonces, ¿qué diferencia hay entre una fotografía de contenido claramente explícito de un menor de 17 años y 364 días a la misma imagen un día después? ¿Qué pasa? ¿Que el transcurso de un día convierte una imagen en objeto de persecución penal en una imagen inocua? Bien, en segundo lugar, me gustaría aplicar la teoría de las actividades rutinarias a las estrategias de prevención del delito en entornos digitales. ¿Cómo funcionan los adolescentes en el mundo virtual? Y eso debemos comprenderlo y debemos analizarlo a efectos de buscar las mejores estrategias de prevención. Y una primera idea es que el menor que no está en el mundo virtual no existe. I tweet, I post, I blog, therefore I am. Tuiteo, cuelgo cosas en internet, participo en blogs, por tanto, existo, ¿no? Recordando al cogito ergo zoom de Descartes, ¿no? Si no pienso, si pienso, entonces es que existo. Si estoy en internet, entonces es que existo, ¿no? Claro, al entrar en internet, entran en contacto con un mundo lleno de riesgos en los que no tienen pautas muchas veces de conducta y donde los estilos de vida llevan a asumir, bueno, pues, posiciones de riesgo. En segundo lugar, ¿cómo aplicar a esa interacción? Pienso, además, que en el ámbito del entorno habitual la victimología tiene un campo de pruebas interesantísimo, porque la interacción entre ofensor y víctima, bueno, es una interacción que es muy rica, y que además puede ser estudiada o analizada de una forma, bueno, muchas veces queda registrada, con lo cual podemos ver el iter criminis o podemos ver el iter de esa relación, de esa interacción entre agresor y víctima, y podemos ver, yo no pretendo culpabilizar a las víctimas, pero muchas veces podemos ver cómo la imprudencia, la falta de autoprotección de la víctima fomenta que el agresor se haya acercado, no solo se haya acercado, sino que haya estado en los lindares del acto delictivo. Pensemos en términos de esa atractividad, en las actividades rutinarias, como la atractividad de la víctima, como la víctima expone en ese mercado que es Internet algo tan valioso como es su sexualidad. Es como si una joyería en plena calle, en paseo de gracia, cogiera las joyas más valiosas y como si fuera un supermercado con escaparates a la calle, pusiera relojes de oro en la calle. Estamos exponiendo unos valores, unos bienes jurídicos de contenido tan delicado en un foro donde puede pasar cualquiera por allí e iniciarse una relación de atracción y de agresión. Y eso nos tiene que hacer pensar. Supongo que aquí habrá muchos padres o madres de familia. Bueno, esa falta de ese desasosiego permanente en el que viven los padres a la hora de saber que sus hijos están deambulando por un mundo en el que los riesgos son enormes. Bueno, ¿cómo aplicar el análisis del triángulo del delito en esta victimización sexual de los menores? Aquí me remito a esas 25 técnicas de situational crime prevention pues ya esbozadas por Cornish y Clark en 2003 y en el incipiente la incipiente aplicación de esas técnicas a entornos virtuales. Lo he citado antes el doctor Miró aquí tampoco podría hacerme hacer mucha alusión a ellas pero la idea es aplicar esos eslóganes para prevenir como son aumentar el riesgo de ser detectado claro el riesgo de ser detectado porque hay menos anonimato porque se establecen mayores controles de acceso pensemos por ejemplo en las alertas que pueden aparecer en algunas páginas por ejemplo ahora pensando en pornografía infantil o de pornografía que usted está accediendo a una página donde hay contenidos de material explícito aumentar el esfuerzo aumentar el riesgo disminuir las ganancias reducir las provocaciones muy interesante eliminar las excusas hay toda una labor de pedagogía de los adolescentes y de los menores para hacerles entender que están poniendo en juego unos valores de los que después muchas veces no van a poder echar marcha atrás estaba pensando en el difícilmente regulable todavía hoy en día del right to be forgotten el derecho a ser olvidado cuando uno ha colgado en internet una imagen aquello perdura perdura y es muy difícil de borrar cuando un adolescente cuelga y reflexivamente una fotografía en un lugar determinado aquello va a estar allí va a estar allí y va a ser muy difícil de borrar delincuentes motivados entrando en los delincuentes motivados y aplicando esta teoría de las actividades rutinales marcos el son me gustaría señalar que en el estudio de volak altri el 99% de las de las víctimas de delitos sexuales cometidos iniciándose el contacto a través de internet el 99% eran adolescentes entre 13 y 17 años eso significa que no se trataba de agresores pedófilos no estamos hablando de pedófilos un primer mito derrumbado en segundo lugar señalan estas autoras aunque utilizan formas de manipulación porque de alguna manera existen técnicas de manipulación los agresores en este tipo de delitos no engañaron a sus víctimas en relación a que ellos eran adultos interesados en una relación sexual no hubo ningún engaño en este sentido vuelvo a la idea de que la ingenuidad de la víctima que no sabe que esa relación va a acabar donde va a acabar es un falso mito al menos en buena parte de los delitos que finalmente concluyeron con delitos de naturaleza sexual en tercer lugar en la mayoría de los casos señalan esta investigación no se empleó ni fuerza ni coacción para perpetrar el abuso sexual ni se retuvieron las víctimas ni se las secuestraron y en cuarto lugar resulta engañoso hablar en este caso del agresor como un extraño porque hubo un bueno una relación en el tiempo más o menos prolongada la media pues podía ser de un mes en el que hubo una interacción a veces incluso telefónica en el que hubo un conocimiento unido a la falta de engaño sobre la la distancia en la edad y a la motivación sexual de la relación que lleva a pensar en que aquellas personas no eran extraños sino que eran ya conocidos por las víctimas vamos a pasar a la descripción de las víctimas hemos dicho que estas víctimas atractivas en términos del triángulo de la delincuencia no no eran ingenuas estaban desinhibidas y estaban en muchas ocasiones necesitadas este es un punto muy importante señala este estudio de Volak et Altri que el grupo de riesgo mayor en este tipo de delitos es el de víctimas con déficits en las relaciones parentales es decir con problemas a veces en el ámbito familiar de depresión de timidez bueno con unas carencias afectivas que les llevaban precisamente a buscar en internet lo que no conseguían obtener en el mundo real y a exponerse al riesgo de ser bueno pues a entrar en relación con adultos hábitos de contactar con menores pienso que este es un punto un punto muy importante que nos puede ayudar a pensar en las estrategias de prevención es decir que discursos vamos a utilizar para un ámbito general de menores que realmente no quieren contactar con extraños y ese otro ámbito más reducido sin lugar a dudas de menores que sí que quieren contactar con extraños y llevará un problema pues de seguramente clínico psicológico psiquiátrico bueno que habrá que abordar con otras con otras técnicas bueno en cuanto saltándome gran parte de la presentación en cuanto a las herramientas de prevención primaria secundaria y terciaria en términos de prevención primaria me remito a esta publicación tan interesante que pues tuve la oportunidad y el honor de ayudar a traducir a la lengua española sobre los costes sociales de la pornografía publicada hace un año que está en la listado bibliográfico que les adjunté en la presentación y que ayuda a entender como la proliferación de material pornográfico afecta pornografía en general afecta de manera muy decisiva a los menores y afecta a los menores por esta atracción mimética por esta falta de educación sexual de los menores que ven entre otras cosas como el valor de la intimidad de la privacidad queda en agua de borrajas es decir que concepto de intimidad o de privacidad tiene un menor hoy en día habituado a una relación de instantaneidad de publicar todo lo publicable de uno mismo en la red y de ver que otros así también lo hacen los estándares de diligencia de autoprotección de las víctimas están en niveles mínimos aquí habría un gran campo de educación en el uso de internet que tendríamos entre todos pensar cómo mejorarlo la prevención secundaria pues me remito a lo que hemos hablado de las poblaciones especialmente vulnerables esos menores con conflictividad con pobres relaciones parentales padres hijos con soledad con depresión con una orientación sexual dubitativa son especialmente vulnerables porque intentan buscar lo que no encuentran en el mundo real a través del mundo virtual y finalmente en el ámbito de la prevención terciaria pensaba sobre todo en los casos de sexting en Estados Unidos en cómo se están empezando a arbitrar programas de prevención y de sobre todo más que de prevención de de tratamiento de esos menores acusados de bueno de haber de haber producido pornografía infantil consentida por ellos mismos el sexting en el fondo en Estados Unidos se ha debatido bastante está cambiando está todavía todo en ebullición pero el sexting se empezó a perseguir porque se veía al sexting como la autoproducción consentida de material pornográfico a medida que un menor colgaba en internet distribuía a su novio a su novia un material pornográfico siendo él o ella un menor aquello era objetivamente pornografía infantil y por lo tanto era un delito a perseguir luego la legislación en muchos estados se ha ido modificando también se pasó de concebir ese delito como un delito grave a un delito menos grave y también las sanciones pasaron de ser sanciones incluso a veces de prisión a sanciones más reeducativas pensando en bueno pues en cómo ayudar a esos menores a tomar conciencia de la importancia que tiene pues el no exponer y no poner en circulación imágenes de contenido sexual de ellos mismos y finalmente me remito a este anteproyecto de ley que se ha enviado no sé si se ha enviado ya a las cortes porque está un poco desconectado de este país pero se establece una modificación del artículo 197 bis en el código penal que se introduce por primera vez el delito de bueno de sexting aunque el sexting es un concepto también difícil de abordar porque que es sexting aquí en el fondo lo que se viene a paliar es una laguna en el sentido de que cuando ha habido un intercambio de material de contenido sexual entre dos personas íntimas cuando una de esas personas lo distribuye a terceros de forma no consentida por la otra parte se produce un hecho delictivo claro antes la revelación de secretos se entendía únicamente cuando alguien de forma contraria a la voluntad de la víctima cogía esa parte esa porción de su intimidad y la difundía a terceros pero que pasa si la persona que la difunde goza ha obtenido ese material de forma consentida aquí hay muchas dudas entre otras por ejemplo las relaciones entre adultos uno es bien libre de saber con quien comparte según que cosas es decir y la injerencia del Estado se podría ver como paternalista ojo tú estás aquí compartiendo con alguien un material atente a las consecuencias si en el futuro esa relación se rompe o pasa lo que pasa ahí sería una interpretación dejo aquí porque bien muchas gracias solo un apunte se trata ¿sí? ¿se oye? sí 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 solo un apunte se trata del proyecto de código penal que ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial y que ahora va a ser remitido al Parlamento efectivamente esta reforma que estaba comentando antes con la prensa por la que va pasaría a ser delito la revelación de contenidos por ejemplo sexuales o de otro tipo que se habían obtenido con consentimiento de la víctima esto ahora no es delito y pasaría a serlo y también la solicitud al menor de 13 años sí bueno esta es otra otro delito también en honor bien pues gracias gracias gracias